El programa de Televisa que vamos Dice que tiene 4 millones de rango de alcance Que llega a 10 ciudades diferentes Está pesadísimo ese programa De ahí salió Adal Ramones, el programa de otro rollo Y la jitomata y la perejila salió del programa al que vamos El club de la buena suerte Sí, esos eran los que daban ahí la cocina Y ese programa es de 1 a 3 Se refiere wey Que chino como ven en las fotos Como están las fotos mi chino Y nos vemos al quinto primogenito Tenemos una impresión pésima ¿A qué hora te acusaste ahí el chino? De las 2 o 3 De repente hay gente que quiere tomar todos los papeles Todos los ramos En casa de este dueño El piloto estrella Mr. Lance 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 A ver si me gusta y si los dejo, pues así, o sea, ahorita me esperan para decirles que adiós. Agárrenlo, agárrenlo. Es tu bomba. Lo sacamos. Gracias, ya son todos. Muchas gracias. Uy, me va a quedar bien, riquís, riquís, riquís. Fina. Pero espérate, ahorita apagala para ver que se va a rogar, ya. ¿Vas a dar la pinche? ¡Chaparra! Soy un superhéroe A ver, quédate la chamarra, güey Eh, es bien gay, güey, no me vayas Se van a dejar toda wangas los bolis La camisa nueva, güey ...hacer su música y quieren sacar sus discos Primero, yo creo que prepararse día con DJ Sog es bien importante, ¿no? Y sobre todo, hacer su música, porque hay muchas bandas que hacen loco del cobre Yo creo que se vinken más en... ...hacer esto y darle a conocer y no dejarlo Claro Pero es fácil Claro, me acuerdo, ¿no? De hecho, empecé con un guitarra Bien Y lo voy a ganar, ¿no? ¡Ay, no sigas porque ahorita va a venir un muchacho que anda por ahí! No sé si es muchacha, pero... ¿Cómo se conocieron? Bueno, a la vez que a mí y a Bebo me tuvieron un amigo ...y tuvimos buena la... ¿Viva, amigo? ¡Qué padre! Definitivamente yo les puedo decir una cosa Eh... Suena... Suena muy... Una música madura Es algo muy importante Suena muy bien Nos aseguramos mucho éxito Y que por supuesto con este disco... ...Norteña de México Claro Es independiente Y ya lo pueden conseguir en todas las mix-ups de la República Ok, ya saben todo el gol, bueno, pues ya saben... No, ahí hay... No, ahí hay... No, ahí hay... ¡Listo! Bueno... La horrible canción La horrible canción No sé si les ha pasado Que tiene una canción que no se la quitan de la mente Ajá Que aunque no les guste, la están cantando... Hay más o menos la desazazada Ajá Todo el día cantando la que no les gusta Ajá Entonces, si ves esa canción Es como... Un medicamento Para quitarte tu mente En las primeras canciones Güey, qué buena idea Es el antídoto Es el antídoto Es el antídoto Es el antídoto No se muevan, ahorita regresamos No se muevan, ahorita regresamos El programa dura de 1 a 5, entonces... Aunque nadie lo ve Aunque nadie lo ve No, a las 3 A las 3 todavía Tenemos dos lados Vamos a escuchar En las primeras, las primeras La 3 No sé, y no sabré, que no hay nada más No hay nada más, 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 no hay nada más No hay nada más Vélez más, con la música de ambos Con el mundo nos hacemos un un Somos con las voces que ahora nacen Lento más profundo, desde el principio J.H.A. Hasta llegar las chicas y bailar todas las armas Se preparan a morir, morir por un momento Y es todo el mundo, meto regresar Y a vuelta atrás, una vez más J.H.A. Después de los antiguarios, su peño no está más a mal Después de llorar, después de gritar, duelo No hay nada más, no hay nada más ¡Gracias! ¡Gracias!